Las cargas puntuales Q1 igual a 5 microcoulombs y Q2 igual a menos 4 microcoulombs se sitúan en estas coordenadas, 3, 2, 1 y en la otra menos 4, 0, 6 respectivamente y nos piden determinar la fuerza sobre la carga Q1. Bien, y antes de comenzar a resolver este ejercicio, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal virtual y que nos sigan en nuestras redes sociales. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? Pues para eso debemos de saber lo siguiente. Ahora, si en este espacio que acabo de dibujar tenemos muchas cargas, entonces en este caso tengo n cargas. Ahora lo que voy a hacer es localizar el vector de posición de cada una de estas. Por ejemplo, aquí lo que dibujé es el vector que le llamé R1 que me localiza a la carga Q1 y así sucesivamente para todas las cargas que tenga aquí. Pero aquí yo nada más tracé estos tres vectores. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues, ¿qué pasa si a mí me interesa conocer o determinar la fuerza que se ejerce sobre la carga Qn? Pues recordemos, de la ley de Coulomb, necesitamos saber cuál es la distancia a la cual se encuentra cada una de las otras cargas. Por ejemplo, la distancia entre la carga Q1 a la carga Qn, de la carga Q2 a la Qn y así sucesivamente para todas las cargas. Es decir, la distancia de cada una de las cargas hacia Qn. Y para eso necesito trazar el vector que va de cada una de estas cargas hacia Qn. Por ejemplo, para estas dos que ya dibujé. Fíjense bien, aquí hay que tener mucho cuidado. Yo quiero la fuerza sobre la carga Qn. Por lo tanto, el vector que yo voy a dibujar es el vector que va de Q1 a Qn. Ya que sobre esta carga quiero determinar la fuerza debido a esta otra. Y hago lo mismo para las demás. Por ejemplo, para esta otra que dibujé. Y como ya mencioné, como quiero la fuerza que se ejerce sobre esta carga debido a esta carga Q2, pues la flecha va a ir de esta carga a esta otra. Ahora, lo que yo conozco o lo que me van a dar en particular en los ejercicios, es el vector de posición de cada una de las cargas. Entonces, lo que a mí me interesa al final para utilizar o poder aplicar la ley de Koulu, es la distancia que hay entre cada una de las cargas sobre la que quiero determinar la fuerza. Es decir, lo que quiero es determinar este vector en color negro en términos de los otros que conocemos. Entonces, ¿cómo voy a determinar este vector en color negro? Este en particular que va de Q1 a Qn. Pues si observamos de aquí de la estructura geométrica, tenemos que R1 más este otro vector debe de ser igual a Rn. Y a este vector, por ejemplo, le llamo R1n. Ya que va de esta carga a la carga n. Por lo tanto, de acuerdo a lo que acabo de mencionar, lo que aquí voy a tener es que R1 más R1n pues va a ser igual a Rn. Y aquí al despejar este vector R1n, en esta expresión tenemos que el vector R1n pues va a ser igual a Rn menos R1. Y si realizamos el mismo análisis para los vectores que van de las otras cargas a la carga Qn, pues vamos a obtener algo similar. Es decir, para la carga Q2 vamos a tener que el vector que va de la carga Q2 a la carga Qn pues va a ser igual a Rn menos R2. Y así sucesivamente para todas las cargas que yo tenga que van a ejercer una fuerza sobre Qn. Y con esto vamos a tener para el caso tridimensional y para cargas puntuales que la fuerza que se ejerce sobre la carga Qn pues va a ser igual a una constante K que multiplica a la carga Qn. Y esto multiplicado por lo siguiente, la suma desde I igual a 1 hasta N menos 1 de la carga QI que multiplica a Rn menos Ri entre la magnitud de este vector elevado al cubo. En donde esta constante la podemos tomar aproximadamente como 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado entre coulomb al cuadrado. Esto en unidades del sistema internacional. Y a esta constante se le conoce comúnmente como constante de coulomb y la pueden encontrar en cualquier libro de electromagnetismo. Bien, esta constante también la pueden encontrar escrita de la siguiente manera. en donde a esta épsilon 0 se le conoce como la permitividad eléctrica en el vacío. Por lo tanto, para determinar la fuerza sobre una carga puntual en el espacio vamos a utilizar esta expresión. Y ahora vamos a ver cómo se aplica. Entonces vamos escribiendo la información que nos están dando aquí en el ejercicio. Nos dicen que la carga puntual U1 es igual a 5 microcóbulos. Y si recordamos el prefijo micro que se representa con la letra griega mu equivale a 10 a la menos 6. Por lo tanto, esto lo vamos a escribir como 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Y para la carga 2 que nos dicen que es igual a menos 4 microcóbulos. Pues esto es lo mismo que menos 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Y también nos están dando la localización de cada una de estas cargas. Para la carga U1 se localiza en estas coordenadas. Por lo tanto, de acuerdo al diagrama anterior que había realizado tenemos que este va a ser el vector de posición R1 ya que me está localizando a la carga Q1. Es decir, voy a tener que mi vector R1 escrito en términos de coordenadas pues va a ser el vector que tiene componentes 3, 2, 1 o en términos de los vectores unitarios. Lo podemos escribir como 3I más 2J más K. Y ahora tenemos la localización de la carga Q2 que es en estas coordenadas. Por lo tanto, vamos a tener el vector R2 que en términos de coordenadas vamos a tener que va a tener componentes menos 4, 0 y 6. O en términos de los vectores unitarios lo podemos escribir con un menos 4 en I más 0 en J que no lo escribimos más 6 en K. Ahora, nos piden determinar la fuerza sobre la carga Q1. Entonces, de acuerdo a esta expresión pues voy a escribir la fuerza sobre la carga Q1 y esto va a ser igual a la constante K que ahorita la voy a dejar escrita de esta manera. Por la carga sobre la que quiero medir la fuerza que en este caso como ya comenté la quiero medir sobre la carga Q1. Y aquí multiplicado por esta suma pero recuerden aquí nada más tenemos dos cargas es decir, solamente una carga que es la carga 2 va a ejercer fuerza sobre la carga Q1. Por lo tanto, pues no es necesario escribir este símbolo. Este símbolo que nos representa la suma solamente lo vamos a escribir cuando tengamos más de dos cargas puntuales. Y aquí tenemos Q subíndice I que en este caso va a corresponder a la carga 2 ya que solamente tenemos la carga Q2 que ejerce una fuerza sobre la carga Q1 y esto va a estar multiplicado por la diferencia de estos dos vectores. Entonces, aquí si recordamos este vector me localiza a la carga donde yo quiero determinar la fuerza es decir, a la carga Qn. Por lo tanto, este primer vector va a corresponder al vector de posición de la carga Q1 que yo le llamé R1. Y este otro vector que tenemos aquí es el vector de posición de la carga que está ejerciendo fuerza sobre la carga Qn. En este caso, la carga que está ejerciendo fuerza sobre la carga Q1 pues es la carga Q2. que en este caso pues va a corresponder al vector de posición R2 sobre la magnitud de este vector elevado al cubo. En donde estas barras me indican la norma o magnitud de este vector. A veces esto lo pueden encontrar como valor absoluto de esta cantidad. Eso es solamente notación y es totalmente equivalente. Y a continuación ¿qué es lo que vamos a realizar? Pues fíjense, nosotros ya conocemos esta constante que es esta que tenemos aquí. También ya conocemos el valor de cada una de las cargas. Lo que nos falta determinar es la diferencia de estos dos vectores y también su magnitud elevada al cubo. Y voy a comenzar realizando la diferencia de estos vectores que aparecen aquí en el numerador. Y tenemos que el vector 1 tiene estas componentes. y el vector 2 tiene estas otras componentes. Y esta operación que es resta de dos vectores pues se realiza restando componente a componente. Y vamos a tener que esto va a ser igual 3 en i menos menos 4 en i va a ser igual a 7 en i. Ahora para la componente en jota tenemos 2 menos y como acá no aparece pues es 0 y 2 menos 0 pues es 2 entonces tenemos más 2 en j y luego aquí tenemos 1 en k menos más 6 en k que es igual a menos 5 en k por lo tanto esta diferencia es igual a este vector. Ahora vamos a determinar la norma o magnitud de este vector y para eso recordemos lo siguiente si tenemos un vector que tiene estas tres componentes entonces su magnitud o norma pues se calcula como la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado del vector es decir la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado más la componente en z al cuadrado por lo tanto para nuestro vector que es la diferencia r1 menos r2 pues calculamos su magnitud y tenemos la magnitud de r1 menos r2 y esto es igual a la raíz cuadrada de la componente en x del vector que aquí es igual a 7 entonces escribo 7 al cuadrado más la componente en y al cuadrado es decir 2 al cuadrado más la componente en z al cuadrado que es menos 5 y esto elevado al cuadrado y aquí al realizar las operaciones obtenemos 7 al cuadrado 49 más 2 al cuadrado son 4 y más menos 5 al cuadrado son 25 y 49 más 4 más 25 es igual a 78 por lo tanto esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 78 por lo tanto la magnitud de este vector es igual a la raíz cuadrada de 78 bien amigos y ya que hemos determinado estas dos cantidades pues sustituimos en esta expresión junto con el valor de k y también de la carga 1 y de la carga 2 bien y primero debemos de verificar que todas las unidades de las cantidades estén en el mismo sistema en este caso estamos manejando el sistema internacional de unidades y si observamos para las cargas estas ya se encuentran en cobrums que son unidades del sistema internacional y también está constante que está en términos de unidades del sistema internacional como son el newton el metro y el cobrum y por otro lado si han observado no nos indica nada acerca de las unidades de la distancia que en este caso pues van a ser las unidades de este vector y también de esta magnitud entonces como no nos están indicando nada acerca de las unidades de estas cantidades por convención la vamos a tomar como metros aquí hay que tener mucho cuidado en los ejercicios que ustedes estén realizando ya que puede que si les especificen en que unidades están midiendo estas cantidades y hay que utilizar pues esa unidad pero si no la unidad que deben de utilizar para estas cantidades es el metro bien y como ya tenemos todas las cantidades en el mismo sistema de unidades pues simplemente lo que voy a hacer para fines prácticos es escribir cada una de las cantidades omitiendo las unidades y con esto como lo que estoy calculando es una fuerza pues las unidades que voy a tener al final son newtons y tenemos la fuerza sobre la carga Q1 es igual a la constante K que es igual a 9 por 10 a la 9 y que multiplica la carga Q1 que es igual a 5 por 10 a la menos 6 coulombs pero simplemente escribo 5 por 10 a la menos 6 y que multiplica a la carga Q2 y esta carga es igual a menos 4 por 10 a la menos 6 coulombs y multiplicando todo esto por este vector que es igual a este que tenemos aquí y todo esto lo vamos a dividir entre la magnitud de este vector elevado al cubo y la magnitud del vector es igual a la raíz cuadrada de 78 y esto elevado al cubo ahora aquí quiero dar una observación amigos en esta parte cuando escribí las cargas las escribí con todo todo y su signo que le corresponde y esto hace una pequeña diferencia con la parte cuando trabajábamos en dos dimensiones ya que en el otro caso muchas de las preguntas que ustedes me han hecho en los comentarios es que ¿por qué no pongo con todo y su signo a las cargas? y esto se debe que normalmente en dos dimensiones yo estoy trabajando con la magnitud de la fuerza y como ya les he comentado la magnitud de una cantidad es mi cantidad positiva y aquí como me interesa totalmente la parte vectorial pues aquí si debo de escribir la carga con todo y su signo y esto debemos de tener o más bien aquí debemos de tener mucho cuidado bien y ahora realizamos aquí las operaciones y voy a tener o tenemos la fuerza sobre la carga Q1 y aquí tenemos la multiplicación de estos tres factores que cada uno está escrito en notación científica por lo tanto debemos de utilizar las reglas para multiplicación de números en notación científica y aquí pues como lo vamos a hacer vamos a multiplicar cada uno de estos números que es 9 por 5 por menos 4 que es igual a menos 180 y esto multiplicado por esta misma base que es 10 aquí como se está multiplicando la misma base aplicando leyes de los exponentes lo que va a pasar es que los exponentes se van a sumar y me queda la misma base es decir aquí vuelvo a escribir 10 y aquí tengo en el exponente 9 menos 6 menos 6 es igual a menos 3 y esto multiplicado por este vector y esto sobre raíz cuadrada de 78 elevado al cubo ahora aquí vamos a realizar todavía la siguiente operación este número va a multiplicar a cada una de estas componentes y después cada una de las componentes que nos va a resultar lo vamos a dividir entre este número y tenemos menos 180 por 10 a la menos 3 por 7 y dividido entre la raíz cuadrada de 78 al cubo nos da que es igual a menos 1 punto 829 por 10 a la menos 3 tomando cuatro cifras significativas y esto para la componente en i aquí ya lo que les recomiendo es utilizar las herramientas tecnológicas que tenemos en este caso la calculadora ya que aquí es un poco más complicado trabajar sin utilizarla y realizamos lo mismo para las demás componentes tenemos menos 180 por 10 a la menos 3 multiplicado por más 2 y todo esto dividido entre la raíz cuadrada de 78 al cubo nos da que es igual a menos 5 punto 226 por 10 a la menos 4 y esta cantidad redondeada a cuatro cifras significativas y por último tenemos para la componente en K menos 180 por 10 a la menos 3 por menos 5 y todo esto dividido entre la raíz cuadrada de 78 al cubo nos da igual a más 1 punto 306 por 10 a la menos 3 y también redondeado a cuatro cifras significativas y todo esto como ya había comentado en unidades Newton y esto que tenemos aquí pues ya es la respuesta a este ejercicio sin embargo esta cantidad la podemos simplificar un poco más ya que si observamos en esta componente y en esta otra este número y este otro están multiplicados por 10 a la menos 3 y en este otro tenemos por 10 a la menos 4 pero este 10 a la menos 4 se puede llevar a algo que sea parecido a esto es decir 10 a la menos 4 lo podemos ver como 10 a la menos 1 por 10 a la menos 3 entonces aquí en lugar de tener por 10 a la menos 4 escribo por 10 a la menos 1 por 10 a la menos 3 bien y ya que realicé esto pues factorizo el factor común que es 10 a la menos 3 y esto nos queda de la siguiente manera para la primera componente pues nada más nos queda menos 1 punto 829 y para la segunda componente nos queda menos 5 punto 226 por 10 a la menos 1 que es igual a menos 0 punto 5226 es decir como yo tengo multiplicando este número por 10 a la menos 1 lo que hago es nada más recorrer el punto decimal hacia la izquierda una unidad y luego más 1.306 y todo esto nos queda por 10 a la menos 3 newtons ahora aquí tenemos 10 a la menos 3 y 10 a la menos 3 corresponde a un prefijo que se llama mil y esto se representa con la letra m minúscula ahora aquí deben de tener mucho cuidado ya que como estamos representando el prefijo mili con la letra m minúscula lo pueden confundir con la unidad metro que también lo representamos con este mismo símbolo por lo tanto esto que tenemos aquí por 10 a la menos 3 newtons lo puedo representar como mili newtons y esto que tenemos aquí pues es la fuerza que siente la carga 1 debido a la carga 2 en unidades mili newtons y con esto hemos finalizado este ejercicio bien amigos y los invito a que vean el siguiente video también de la ley de courtroom este va a ser un poquito más complicado ahí lo que voy a hacer es considerar que tengo cargas en las aristas de un cubo y voy a determinar la fuerza resultante que se ejerce sobre una de las cargas que se encuentran en estas aristas y también los invito a que se suscriban a nuestro canal virtual y que nos sigan en nuestras redes sociales y me despido yo soy su amigo Humberto esto es virtual y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!